Listo amigos, nos encontramos ya acabada la final con Álvaro, uno de los baluartes en el triunfo y en el campeonato que ha obtenido el equipo de Fútbol Club Las Lomas. ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo estás? Ahí me siento bien después de haber ganado un partido. Me siento muy bien y me he compresado con lo que he hecho un partido. Ok, y campeones también, ¿no? Sí, campeones, a celebrar. Exacto, a celebrar. Ahí la gente ha estado mandando mensajes. Ahí varios chicos que están conectados, amigos, todo, que hoy día celebran las Lomas de Natía Veneno, dice. Así se va todo ahí en estado diciendo. Para comer pollita en la noche. Ay, 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 claro, como debe ser. Listo, hijo. ¿Qué significa para ti, bueno, después de todo lo que es la pandemia, volver a regresar a hacer fútbol y campeonar con el equipo? Significa mucho, ¿no? O sea, que puedo mejorar cada día más pipos y ir adelante. Exacto. Y a darle eso. ¿Cómo te ves en el 2022? El próximo año. Ahí un poco mejor pues seguir jugando, seguir jugando el campeonato que viene y seguir dándole. Listo. Este, bueno, para cerrar un poquito, felicitarte y aprovecha ahí para mandar saludos a la familia, a la gente que te apoya. Un saludo para mi familia, un saludo para mi enamorada que está viendo y nada más. Ay, ay, ay. Listo. Muy bien, felicitaciones, hijo. Gracias.